Yo voy a intentarse el cantante al igual que ustedes Yo comienzo también a decir No importa si desafinan o se les sale un gallo Porque a mi me salen, listo Vamos a cantar entonces Herido, herido, herido Nada Lo que sientes Cumbia Eso es pasar piola Ya, ahora si Herido corazón, herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Cuando te siento y tú no estás Ahí me duele el corazón Regresa Regresa, yo te lo ruego Regresa, yo te lo ruego Regresa, yo te lo ruego Y las palmas arriba, arriba las manos haciendo las palmas Y las palmas arriba, arriba las manos Regresa, yo te lo ruego Y la vaso Y mi otra persona Y la vaso Y la vaso Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Oh, yo no mi mala suerte Ay, chiqui Cuando despierto y tú no estás, ay, me duele el corazón Si te regresas, yo te lo duele el corazón De volver hasta morir, yo no soporto este dolor Regresas, yo te lo duele el corazón Regresas, yo te lo duele el corazón Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Oh, yo no mi mala suerte Tira manos arriba Suyana Si vas a dejarte Quítame la vida Si vas a dejarte Quítame la vida Agua de mis ojos Lagrimita Agua de mis ojos Lagrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Y para la gente Y para la gente Tú ves Para Chabelita Y para la gente Si vas a dejarte Si vas a dejarte Quítame la vida Agua de mis ojos Lagrimita Agua de mis ojos Lagrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita 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 Que mis ojos no lloren por ella Que haga de ella mi sufrir Cervecita 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 Cervecita, cervecita, que mis locos no lloren por ella Y acá de ella me sufrí Cervecita, cervecita, que mis locos no lloren por ella Y acá de ella me sufrí Cervecita, 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 cervecita Carro fuego Armonía Díaz, Suyana Radio Enseño M, 101.5 Isabel, mi hija ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oliver, Alonso! Tu dolor me estás causando por tus engaños, amor mío Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo fui borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Esto te lo sufriría y toda mi vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Calabazo que no sea tan fina Me borracho por tu amor, me borracho Calabazo que no sea tan fina Quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces así me esperan que se acabaría Por tu amor, solo por tu amor Calabazo que no sea tan fina Tu dolor me estás causando por tus engaños Vaya por mí, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con con el alma, por el suyo Fui borracho por tu amor Y sin hacer como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces no sufría y toda mi vida se acabaría Por eso yo fui borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso que tengo se atractiva Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso que tengo se atractiva Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso que tengo se atractiva Me borracho por tu amor ¡Gracias!